¿Qué pasa, Flibis? Bueno, vamos por el 28 ya 9, 9, 9, pues más o menos podemos hacer 4 ataques ¿No? ¿4 ataques? Sí, 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 creo que sí Bueno, lo de siempre, vamos a subir de nivel Ya he conseguido a Astrosurfista Astrosurfista Y a Maestro Splinter en bronce los dos, ¿vale? Pues de lujo, la idea es ir teniendo personajes en diferentes estrellas, ¿vale? Así que venga, vamos al lío y a darle Matraki Bueno, venga, vamos a ver qué tal Astrosplinter tiene aquí una pinta un poco gay, ¿no? ¿Gay? Venga, uno menos Al siguiente nivel Vamos Vale, pues suben dos niveles de lujo Vamos al lío Venga Bueno, que nos ataquen lo que quieran Venga, a ver ahora Perfecto En el siguiente ataque Muertos Bueno, ahora simplemente atacamos al que más vida tenga, ¿vale? Aunque sea menos favorable Ahora sí, ahora con el ataque triple, matarlos Perfecto Otro menos Seguimos Vale, otro dos niveles De lujo Vale, la idea es tener a personajes en el nivel 10 Eh, venga Todos los niveles, por lo menos en el nivel Todos los personajes, por lo menos en el nivel 10 Para así Bueno, poder hacer Completar toda Mutante Bingo Tabla Bronce Venga A ver que ya se nos da Vale, casi listo Bueno, ahora lo dejamos Finito Bueno, no me preocupes Pero bueno Vamos al mismo De igual De igual De igual lo que ataque Venga, queda todavía 5 minutos Oh, qué mierda Se han quedado ahí los dos a las puertas Bueno, ya tenemos el escudo Eh, más 15% De lujo Bueno, vamos a por Agis Así que Estos dos parece que todavía están ahí Alí Con la euforia no me he fijado Cuánto le quedan Vale, uno muerto Y ahora después Terminamos de matarlo Perfecto Si no terminamos ahora ya Con alguno de los Maki's Flaky Venga, suben al terminal y esta es la última porque además ya cuesta 11 tickets este por lo visto es nuevo, Luis 16 es un Dante nuevo, así que bueno, ahora veremos si le da tiempo a que nos ataque, veremos a ver qué tal es no, no le va a dar tiempo a que ataque, adiós Luis 16 es muy bueno, los mutantes del juego están muy conseguidos, están muy bien coloreados, dibujados estructurados, son buenas evoluciones, son de los mutantes, son muy guapos vale, pues perfecto, de lujo de lujo, hemos terminado, estamos en el 33 y bueno, esta noche le damos un poquitino más así que nada, seguidme, seguidme que esta vez sí vamos a llegar al fin por cojones, nos vemos después no, 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 no. ¡Gracias!